No tenía sentido, no tenía sentido intentarlo Vale Me encanta lo de, en el tema de tiempo, interrogantes, en plan ¿Cuánto tiempo que ha dado? No sé No, me tengo ¡Uh! ¡Qué suerte he tenido! Para para arriba Ah, ahí estamos Ahí estamos, ¡Uh! ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? Aún no tenía el balón, le di para arriba y entonces Lo siento, lo siento, lo siento En realidad es el juego, me está mostrando las cosas Lo siento, lo siento, lo siento ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pará! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.